Además, Fede me apreció llevar la plata para comprar, de su plata. Pero no, vos no paraste. Y no importa, vos gastaste monedas. Yo que sabía, vos me pediste una coca. ¿En qué viniste? Colectivo. ¿En cómo no vas a ir? Colectivo. Por ahí no llevaban. ¡Ahhh! ¡No, no! Te pido que fue todo de las dos ladrones. ¡Ju! Este es el team muy peor. ¡Finga, pita, monedas! ¡Qué fuerza! ¡Sí, eso también le pago a pita, mi mamá! Uff ¿Sabes cómo jugó con Pechino? Vamos a hacer 5 ¡Bien, Paz! 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 Un saludo en la entire Catalina ¡Y Paz! ¡Üe! ¡Bien, Paz! ¡Juan, cuidamos! ¡Bien, Paz ya abogad! ¡Cugers elốii! ¡Lya, treinta Unidos! ¡Vist! ¡Bien, trading! suficiente ah, 15 5, 5 metidos jugamos 5 metidos jugamos bien 6, jugamos un par de partidos 5 metidos en equipo ¿Ustedes jugamos a uno? 6 ¿Ustedes jugamos a uno más? ¿Ustedes jugamos a la fe?